5,4,3,2,1 A ver primo, estamos aqui en una pequeña entrevista Porque estamos haciendo un pequeño segmento de como se lo paso esta noche Aquí en el Allstate Arena Allstate Arena ¿Cómo se llama? Allstate 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 En el concierto de Maná ¡Eh! ¡Graben! A ver Estamos haciendo la entrevista A ver ¿Ves? Este... Cuidado, aqui traemos un animal Pero no llega el cabre wey Nosotros no ¿Qué pedo? Cuidado con los transeúntes Cuidado, cuidado ¿Dónde vamos pues? ¿No cabes ahí o no? Estamos dando vueltas Pero no se mueva mucho porque se mueve la cámara inveja A ja 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 jaja Jajaja Jajaja Ah ajajaja A juajaja A fe maneja No pues ahí está un postre A ver seguimos con la entrevista No, es que aquí se apareció un post en mi celular Oh, ok Bueno, señores Señoras y señores Hola, señora, qué buenas piernas Wow También graba a las personas, güey Oh, espéreme, espéreme, es que no hay personas, güey Hay puros carros A la gente que suena carros, güey Oh, aquí, saliendo Por ahí, dale, por ahí Saliendo del concierto de Banar Cuidado con la chiqui baby Aquí, oh my God Aquí con un Nuestro conductor excelente Perfecto para manejar Yo me tengo que agarrar de aquí Porque si no Yo le tengo el cinturón Oh, yeah, I know Oh, le paré el león ¿Qué te dijo? Light Light, camera, action Sorry you're speaking in English ¿Qué? Están hablando en el tercer, güey ¿Dónde, güey? Están hablando en el pangli Ahí Ahí Ay, pues ya empezamos lo que fue de aquí Túbele Túbele Y le estoy dando unas clasesillas a estos chamaquillos para que les enseñan a manejar en el tráfico Con tráfico embotellado Fíjate de dónde vengo y todos los penezos que todavía siguen allá ¿Eh? No, 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 no Oye, porque si los penezos van allá y yo me pude ir por la orilla pero ya no estoy en el caso Me dio la idea que va a llegar por la orilla Ah, claro Orilla del orilla ¿De qué? Ah, por dedo Orilla del orilla ¡Me ha gustado mi raza, el Chile Vampiro! Es la última que quería grabar Se acabó la puesta batería Casi la cara La pinta y nada Ya está así ¿Quién los tocó a todos? El primo, quizás ¿Quién los tocó a todos? ¿Quién? Le dije ¡Eres chingón, mi cabrón! ¿Para qué les cambiaste? ¿Viste, primo? Yo le dije, yo le dije ¡Eres chingón, mi cabrón! ¿Qué vamos? El otro le dije ¡Te lo arrancamos! ¡Aha, pero ustedes también le hablen putito! ¡Eres chingón, mi cabrón! Yo le agarro ¡Primo, ¿adá que se vuelve loca? ¡Sí! ¿Quién se vuelve loca? ¡Ya valió madre! ¡Se le quiero, mi cabrón! No pasa nada, mi ¿Almenó? ¿Almenó? ¿Aló que me hizo bueno acá? ¡Ah, hombre! ¡Estupido! ¡Estupido!